Cosas que necesita tu conejo para sentirse feliz. Un hábitat cómodo con muchos accesorios. Su alimento favorito. El heno tiene mucha fibra que es buena para su pancita. Arenero para que pueda hacer sus necesidades. Sus tratos especiales. Un escondite para relajarse y dormir. Masticables para cuidar sus dientes. Y juguetes para evitar que muerda cables u otros objetos. Consciente tu pequeño con todos los productos para conejo que encontrarás en Petco.